Hola, vengo a avisarte que estoy haciendo un sorteo para juntar fondos para poder viajar a Buenos Aires y hacerme mis chequeos médicos de manera segura. Este que está acá atrás es uno de los premios. Mira, es una tote bag o bolso, no sé por qué se le dice ahora tote bag, antes cuando yo era joven se le decía bolso o bolsa, Queen Lude, negro y blanco. Hay un montón de premios, están las remeras de las peores catástrofes, una que dice la vida comienza con la enfermedad, otra que dice otro apocalipsis es posible. Hay libros Queen Lude, hay fanzines, hay clases liberadas en vivo y grabadas por mí, no liberadas, perdón. En fin, hay una cantidad de premios importantísimos, son como 9 o 10 premios. Así que si querés apoyarme para que yo pueda hacer ese viaje de manera segura a Buenos Aires, viste que nadie usa mascarilla y yo no tengo sistema inmune y la mascarilla funciona si el otro también la usa. Si no la usa yo corro muchos riesgos y yo ya soy grupo de riesgo, no me puedo volver a contagiar porque me pueden pasar cosas muy malas. A vos también, pero vamos a hablar de mí en este caso porque a vos no te importa protegerte, pero yo sí me quiero proteger porque no quiero quedar más tullida de lo que ya estoy. Estoy un montón tullida, no se me nota nada, pero yo te juro que estoy un montón tullida, te lo prometo. Te lo juro por mis animales. Te vuelvo a mostrar el bolso, mira qué lindo, Queen Lude. Así que se sumaron muchos premios a este sorteo para ayudarme a costear los gastos de viaje que tengo desde donde vivo a donde me tengo que atender y todos los viáticos alrededor porque ya viste que la gente no usa mascarilla en el transporte público. Este es el motivo por el cual sería fundamental que todo el mundo volviera a la mascarilla, al menos en el transporte público y en los espacios comunes inevitables como las guardias de los hospitales. No puedo creer que me obliguen siendo yo grupo de riesgo a correr aún más riesgos, que me fuercen a correr más riesgos dado que soy grupo de riesgo en vez de protegerme. Yo ya me protejo, ahora protégeme vos. Y si no me podés proteger, pues entonces podés adquirir una rifa y ganarte este bellísimo bolso, entre otras cosas que te voy a estar mostrando estos días. Apurate, aprovecha. Gracias.